Bueno y es así, estamos de vuelta, vamos recarados con todo y hoy vamos a preguntar sobre nuestro cantón. Estamos en el pregón de Pedro Carbo por el inicio de las festividades y vamos a preguntar un poco a nuestro pueblo y también a las candidatas a Reina sobre nuestro cantón y cultura general, así que vamos. Bueno, aquí nos encontramos con... Gasmani Jaramillo. Gasmani Jaramillo, a ver. Tú también eres relajoso, ven acá, ven acá. ¿Quién es bravo? ¿Es cierto que tú eres bravo? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que tú eres bravo? Yo paso serio. ¿Ah? Porque me pongo serio. ¿Por qué? Porque paso serio y... Ah, tú eres muy serio. ¿Y cómo conquistas a las chicas? ¿Y cómo conquistas a las chicas? Aguacido, mamá. ¿Qué es que está acá ese relajo? ¿Cuál es tu nombre? Alisa. ¿Ya? ¿Cuántos años tienes? 15. Y llama tu barra para tus amigos, tráelo. Son mis guardaespaldas. Son mis guardaespaldas. Guardaespaldas, ven acá. Mira que te voy a hacer una pregunta, ya. Si la contestas bien, ganas un chupete. Si la contestas mal, haces una penitencia. Ya. Ya sabes. Ya, vamos a ver. ¿Cuántos recintos tiene Pedro Carbo? Pide la ayuda a tu guardaespaldas. Espaldas. Tiene dos, tiene dos. Espérate. Valle, Navanilla. Al Valle, Las Cañas, Cascajal, Sabanilla, Villao, para allá adentro, para allá. Ya, en serio, en serio. A ver. Veinte. Veinte. Más. Treinta y dos. Más. Mil. Mucho. Eh, ochenta. Un poquito más. Ochenta y... Cuatro. Más. Noventa. Más. Cien. Más. Te perdiste. Pero Carbo. Vengan acá para que sepan un poquito. Pero Carbo tiene 105 recintos, ¿ya? Así que como han perdido, tienen que pagar la penitencia. A ver, muchachos. Ustedes le van a poner una penitencia. Él está bravo. A ver, bravo. ¿Qué le ponemos? Desquítate, desquítate. Ya, de todo, de todo. A ver, bailen todos juntos. Ya, esa es un aplauso para los muchachos. Un aplauso para los muchachos. Esa es. Ya, pero no hay chupeta para usted. ¿Qué? ¿Es bravo? Sí. ¿Quién es bravo? ¿Cuál de las chicas te gusta? Ella. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tú te la vas a aclarar. Ella, ¿ya? Ya. Ven acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tráela, 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 tráela. No, no, tranquila, tranquila. Ven, ven. Ya. Tú tranquila. Tú estás acá ahí. Él se te va a aclarar. Ya, nada más. A ver. Descáratela, arrodillatela. Dile, dile que le quieres. Chupete, por favor. Chupete. Ya. Ya, ¿qué le vas a hacer? Dile. Eh, nada más. Eh, ya. Ya. Dice que te quieres mucho, que eres muy guapa. 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 ¿Qué más? Eh, amor. ¿Qué quieres ser tu amor? Amor. Yo. ¿Qué los lentes te gustan? Sí, les gustan. Y que huele rico. Sí, rico. Ah, ya. Y tú les vas a dar un chupetito, ya. Arrodillate, dale un chupetito y dale un besito en la mano, ya. Un abrazo, un abrazo, un abracito, un abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. ¡Belabio! Ya, ¿es cierto que tú cantas? A ver, arrodillame un poquito, ahí la cámara, un poquito tu canto. Ahora, ¿qué canto? No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte lo que me hace sentir. Y con esa sonrisa que cambia la vida, llegaste y te vi. Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas. ¿Qué buena voz que tienes? Tienen que apoyarla, muchachos, tienen que apoyarla, tienen talento. Tienen talento. Ven acá, tú eres la que gritas mucho, ven acá. Es mi amiga, tengo que gritar. ¿A todas sus fans? Sí, desde chiquita. Ah, ya, qué bueno. ¿Y tú cantas? No. ¿Cómo te llamas? Emily. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Tienes novio? Nada. ¿Yo te he visto con un novio? Nada, me matan. Yo te he visto. Mi escuela de la mamá. ¿Cómo? Mi escuela de la mamá. ¿Y qué es tu mamá? Mi papá, a mí me dijo, ¿verdad? Exacto. Y lo va a ver tu mamá. ¡Hola, mami! No, no tienen novio, es mentira, es mentira. Yo nada te lo vi con el ganado. Bueno, ¿y entre ustedes tienen... ¿Andan pareja entre ustedes? ¡No, amigos! ¿Todos son amigos? ¿No hay novios? ¿No hay novios? Ah, lo niegan porque están sus papás, les pegan, ¿no? ¡Ah! Nos vemos, chaco. Bueno, ahora me encuentro con los estudiantes de Eduardo Gran Garcés, ¿verdad? Cuéntenme, amigos, ¿qué tal el día de hoy? Eh, muy, muy bien. Un gran apoyo aparte de los chicos para que todo salga como se debe. O sea, siempre con esfuerzo, trabajo y dedicación vamos a lograr lo que nos propongamos. Y eso es lo que ha hecho todo el personal, apoyarnos mutuamente y salir bien. De verdad que es verdad lo que dice su amigo, que hablan mucho ustedes, pero está bien que hable. Eso está bien. Está bien porque no todos, siempre nos vamos a quedar callados. Siempre tenemos que decir lo que sentimos. Tiene que ser como su amigo. Claro, pues tiene que ser como onda. Por eso, no tenemos que expresar lo que sentimos. No todos, siempre nos vamos a quedar callados. Vamos a hacer una cosa. Si tú me respondes algo bien, te ganas un chupete. Si me respondes mal, te haces una penitencia. ¿Sí? Ok. Vamos a una pregunta fácil y sencilla. ¿Cuántos recintos tiene Pedro Carbo? Bastantísimo. Me la ganaste, no sé. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Como entre 10 a 20, yo creo. Entre 10 a 20, ¿tú? Sí, como entre... Tiene más, tiene más. Tiene bastantísimo. ¿Cuántos, pues? Unos 25. ¿Cuántos crees que tiene? 24. 24. Ya, nómbrame dos. No me acuerdo. A ver. Vaya, la Virgen es la estacada. Oye, no, pues vaya, la Virgen es una parroquia, pues. ¿Cuántos? 124. 124. Estuviste cerca. Estuviste cerca. Lo que pasa es que en esta plaza yo no estuve. Ah. A plena, faltamos, faltamos. No, pero a ver, ya te equivocaste, ahora vamos a hacer que te ponga una penitencia. A ver, verdita. Póngale una penitencia. Que se tome toda esta agua sin respirar. Ah, no, no. Sin parar, sin parar. No, pues no. Tocará, tocará, tocará. No importa, no importa que nosotros te prestamos un baño, ya. No importa. No importa el baño, no es que me siento demasiado bien. A ver, vamos Cúmbale la penitencia La barra, la barra Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúpalo, chúpalo, chúpalo ¡Chúpalo, chúpalo, chúpalo, chúpalo! ¡Eso! Está bien, está bien ¿Cómo? Acaba rápido De tomar el agua, pa' amiga ¿Por qué le pega? Ya, se ha ganado el chupetito, ¿ya? Está bien A ver, otra pregunta ¿Quién quería dar un chupete? ¿Quién quería dar un chupete? A ver, venga, venga No, no, pero otro fue intenso No va a ser eso, a ver ¿Cómo se llama usted? Ruth Ruth, ¿Ruth qué? Chóvez ¿Chóvez qué? Morán ¿De cuánto años tiene? 17 ¿Su número 0? Mi marido ¿Tiene marido? No ¿Tiene novio? No ¿Segura? Sí ¿Cómo se llama el novio? Tiago Montalti Se llama el marido Mi marido ¿Quién es tu marido? Tiago Montalti ¿Quién es su marido? Es brasileño No me conoce, pero me ama ¿A él te ama? Ya bueno, vamos a concursar Una pregunta ¿Quién es el primer alcalde de Pedro Caro? ¿Quién fue el primer alcalde de Pedro Caro? Señor ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo se llama? ¿Quién, quién? La verdad que no puedo responder eso porque en esos tiempos yo todavía no nacía Y por lo general obviamente no voy a saber quién ¿Y sus profesores no le enseñan? Nada ¿No le enseñan a sus profesores? La verdad que a mí nunca me enseñaron, yo soy malísimo en historia, que ha descubierto que soy antisocial ¿Cómo así? Porque no sé nada de sociales Esa estuvo buena, esa estuvo buena ¿Tú sí sabes? El señor Luis Burgas y Caja ¡Esa es! Se gana un aplauso ¡Aplausos! Por favor Por favor Que le exoneren a este caballero Los profesores Eduardo Hernán Garcés Tienen un buen profesor de sociales No sé quién profesor le ha dado a ellos Pero él sí tiene un buen profesor Ah, y reprobantes sociales Pero, no, pero por lo menos sabe la historia de Pedro Carlos Está bien ¿No? ¿El presidente? ¿Cuál fue el presidente de Pedro Carlos? El alcalde, ya, ya Pensé que iba a decir Correa, ya Ya bueno, aquí vamos a hacer la entrega al chupetito ¿Lo vas a chupar? Sí ¿Se lo vas a chupar bien? Ya, está bien Con condón y todo Vengan, pues, vengan, pues Ven que también estoy igual ¿Parece este pero caro o tú? Ah, está muy pero caro ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Gabriela, Gabriela Gabriela, ¿y tú? Caroline ¿Qué tipo? ¿Cómo te llamas? A ver ¿Le hago a tu hermana? Ven acá, pues no te vayas Gabriela ¿Cuántos recintos tiene Pedro Carlos? Yo no estoy aquí Igual tienes que saber ¿Dónde estudias? En el austriaco En el austriaco Ya, pues, sí, ve Con más razón A ver Tira un número, tira un número ¿Qué? 15 Más 24 Más 30 Más 8 Ya, vamos, vamos, suponiendo que por ahí va llegando Digamos, digamos Pero a ver, nómbrame 5 recintos, ¿eh? El oro ¿Qué más? La virgen, ¿no? Ya Sabanilla Ah, Sabanilla Proced Ya Aguacate ¿El aguacate? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Más adelante, yo no sé de la llanta Ah, en serio, puede ser, puede ser No conozco, pero puede ser Te lo juro Sí, te lo juro ¿Gordios, ¿sí? No es el gol ¿Qué pese han perdido? Pedro Carbo tiene 105 recintos Así que, hace la penitencia Que le vaya, diga, al heladero Que le dé un helado Vayan Me trae un helado de allá Vayan No sé O lo verán ustedes Vayan, vayan Vayan, vayan Bueno, ahí están Las chicas manchiras Están buscando al novio Ese es el arroz viejo O arroz flor Ahí está el duro Bueno Enfácalo, enfácalo Que se va corriendo Bueno Y ahí fue como las chicas Consiguieron el dinero Para ir a comprar El helado Está muy rico el helado Desde Orlando, Florida Me despido aquí en la fiesta De Pedro Carbo Ya empezaron, ya saben Y cada uno puede ver Lo que respondieron Un poquito de cultura general Que debemos empaparnos Todos los que somos Carbenes y corazón Así que nos vamos Y vamos a seguir con esto Del arroz, ya saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!